Vamos a recordar un gran señor, el señor Chalito Sánchez, hola a todos ustedes, suman a todos sus grandes éxitos, hola a todos ustedes compadres, hola, y dice Que lejos de ti me imprenda mi alma Y que se escuche el secreto, Rafa El señor Chalito Sánchez, hola a todos ustedes, Y yo lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho ¡Vamos! Que no te digo, que no me dañe al mar Si vengo sin oírte y sin abanete Ah, está mi vida en su talón por olvidarte Porque es un limón sin beso de amor ¡Vamos! Mi amor, tu amor, no me dañan mis apreción. Y ven, y me conmigo por aquellos momentos, cuando me entregabas, tomas mi tujereño, aquellas noches de pasión que se quita. Desde el destino no esconderán. Y bien, y me olvides de mi gobierno. Mi razón me dice que no puedo, no puedo mis hijos ni soportar. Para una mitad del río, a la ancestría. 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 Y todo más fuerte y competente, porque seguimos con los grandes éxitos. Recordando al gran señor Chaco Sánchez, por supuesto. Y nos vemos con el nacido bonito soñado. ¡Gracias! 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 Donde quiera que voy, me acuerdo de ti Donde quiera que voy, me estoy mirando El viento me trae tu voz La emoción que oía yo Quiero verte llorando Donde quiera que voy, me acuerdo de ti Donde quiera que voy, me estoy mirando 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 Y que a ese animalito bonito y sabroso Le compusimos esta canción preciosa Ritmo del zapatadito bonito y sabroso Peloto de la Sierra, se llama YS. Y para todos los fichitos, fichitos. Esto se dice, no puedo. Que sale del monte. Que vive en el monte. Que vive en el monte. Que vive en el monte. Que sale del monte. Que vive en el monte. Que vive en el monte. El ratón me me echa en la hueva Huiz de sal del monte La toncita la huiz Huiz que golpe pa'l monte Y corre que te alcanzo Y tiramos A todos los amos que viven en Santiago Vamos a bailar sustan a huiz Tuvo que aposta en la ciudad Los amos que entierran que delante Tuvo que aposta en la ciudad Y así se ve el empezado de cabrera Huiz de sal del monte